Ya se han contado todos, todos se han dicho y todos se han escrito, y todos se han ovillado y archivado. Los ha contado el viejo patriarca. Los ha contado el coro y la nodriza. Los ha dicho un idiota lleno de estrépito y de furia. Se han grabado en la ventana y en la rueda. Y se han guardado en cajas fuertes las matrices. Hay réplicas exactas de todas las tragedias, discos fonográficos de todas las salmodias y placas fotográficas de todos los naufragios. Ningún cuento se ha perdido, estad tranquilos. Se sabe que el poema es una crónica, que la crónica es un mito. La historia una serpiente que se muerde la fábula. Y el poeta doméstico, el cronista del rey y el arzobispo, el narrador de cuentos. Todos se han registrado y todos están vivos todavía. Ahí pasa el pregonero. Cuentos, 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 cuentos. Es aquel viejo vendedor de sombras y de risas que ahora pregona cuentos. Pero yo no quiero cuentos. No me contéis más cuentos.